Integramos voces del anticipo Vamos predicando de su amor la luz A los que en prisiones viven por Satán Cristo quiere darles plena libertad Avanzad valientes, ves sin vacilar Que contigo al frente Jesucristo va Y aunque la lucha muy cruelta será Cristo no ha perdido y nunca perderá Levántate hermano, hay que predicar Que la mies es mucha y perdiéndose está Que pronto el maestro aparecerá Y cuando él regrese, ¿qué cuentas darás? El diablo rugiente quiere devorar La obra de Cristo pero no podrá Y pronto al infierno él lo enviará Y en el fuego ardiente se lamentará Levántate hermano, hay que predicar Que la mies es mucha y perdiéndose está Y pronto el maestro aparecerá Y cuando él regrese, ¿qué cuentas darás?